formalizar esta máquina es lenta sí sí tranqui bueno yo mientras tanto voy entonces saludando todos muy buenos días a todos los que se han sumado bueno este es nuestro tercer seminario del año de la red y hoy tenemos el gusto de presentar al doctor julio cidad lo que nos va a presentar su tema bioplegicidas con base en aceites esenciales y bueno el doctor cidad lo es profesor titular de la cátedra de química orgánica de la escuela de biología de la facultad de ciencia exacta física y naturales de nuestra universidad nacional de córdoba es investigador principal de con unicet y es integrante del área fitoquímica del instituto multidisciplinario de biología vegetal del imbi también es miembro del consejo directivo del instituto de ciencia y tecnología de los alimentos y bueno ha sido invitado para colaborar con numerosos grupos de investigación de instituciones privadas o públicas internacionales de república dominicana de costa rica uruguay españa- alemania portugal y finlandia dirige y dirige numerosos proyectos de investigación tanto también nacionales como internacionales vinculados a biofilms y bioplegicidas volátiles y bueno y también dirige y que dirige a dirige numerosos becarios de conicet fons y de investigadores de conicet también así que bueno para nosotros es un honor tenerlo al doctor cialo y te doy lugar ahora es julio para que comiences con tu presentación buenos días muchas gracias por la invitación a toda la red y mac y bueno ya me fui presentado simplemente le voy a hacer un comentario de nuestra línea de trabajo que como dijo a nina es un trabajo de equipo de varias instituciones bueno el primer situaciones porque nos pusimos a trabajar en bioplegicidas de reuniones de trabajo con otros grupos y se se saca la conclusión de que hay un crecimiento demográfico sumamente importante incluso preocupante algo que ya se viene hablando más allá del año en 1960 sobre la tasa de crecimiento que tiene la población humana y esa tasa de crecimiento que se estima que para el año 2050 puede estar superando los siete mil siete mil setecientos ocho mil millones de habitantes que para el 2100 se estima que puede llegar a los 100 mil 110 mil millones de habitantes lo cual son números realmente muy importante a esa población hay que darle alimento cierto que también hay que darle salud etcétera pero nosotros no vamos a concentrar en el área de los alimentos y de interés agropecuarios el darle alimento de esas personas es un problema porque su establecimiento requiere desarrollos urbanísticos que ocupan espacios superficie de terreno que se le quita al área de cultivo por otro lado y las áreas de cultivos se pueden crecer es una de las estrategias de la mayoría de los países incrementar las áreas de cultivos el principal problema existe este crecimiento demográfico que va a números realmente extraordinarios de hecho en los estudios de demografía ya se habla del suicidio africano dado que en la región de áfrica tiene una población juvenil de menor de 18 años que representa más del 70 por ciento de la población y sigue creciendo esa tasa por el otro lado tenemos en europa la la contraparte en donde el desarrollo demográfico es tan bajo que no tiene un recambio tiene un valor de 1.6 cuando el valor demográfico tendría que estar en 2.1 son valores que sacan los que hacen estudios de demografía pero más allá de eso también hay que tener en cuenta el desarrollo de las ciudades que ocupan terrenos entonces cuál es la solución que buscan la mayoría de los gobiernos es a invadir las áreas naturales que van por la invasión de las áreas naturales para producir una mayor área de cultivo en el área de cultivo se ha avanzado mucho con el tema de la mecanización con el tema de desarrollo de fertilizantes pero por allí muchas veces se pierde de vista y se critica a la aplicación de insecticidas fungicidas en los cultivos pero a partir del año 50 el hombre le quedó claro que la aplicación de estos productos químicos le dieron digamos una ayuda sustancial para limitar enfermedades son vectorizadas por insectos o eliminar insectos como langostas o escarabajos en los cultivos de papa o mariposas o olillas de una manera lo suficientemente importante para lograr éxitos productivos y que de esa forma esos éxitos productivos se transformaron en alimentos que ayudaron a muchas poblaciones a superar el tema del hambre y después bueno cosas que son muy comunes a las personas es que uno se pone en lugar de un productor el productor sólo vive de la que le da el campo en general y podemos pensar que ante el temor de que la aplicación no fue lo suficientemente buena por allí no de consejo del profesional y aplica un poco más y eso va generando toda una selección artificial de las diferentes plagas el avance de la agricultura sobre las regiones silvestres el principal problema que se va a manifestar en unos pocos años en la producción de agua dulce o la contaminación de los lugares de agua dulce entonces en ese marco nosotros nos interesó junto con otros colegas trabajar para buscar el desarrollo de nuevos plaguicidas orientados al control de hongos e insectos la charla de hoy va a ser orientada principalmente sobre insectos la pérdida de granos o de cultivos no sólo de granos y muy importante en lo que se refiere al área de cultivo propiamente dicho pero hay otra parte que por allí no se tiene en cuenta en la población es que una vez que se realiza en la cosecha el almacenamiento de ese material biológico hasta su comercialización o su industrialización también va acompañado de plagas que se han especializado en atacar esa enorme fuente de alimento como puede ser un siglo de de grano de maíz arroz etcétera entonces a la pérdida del campo se le debe sumar una pérdida en él en lo que se podría llamar la post cosecha toda esa situación hay que manejar por lo bueno nosotros por cuestiones técnicas nos empezamos a especializar en todo lo que es conservación del alimento post cosecha pero ya no de galletitas sino en particular del grano para trabajar en este tema tuvimos que decidir qué producto natural no hubiera nos interesaría se puede pensarlo y debatirlo en varios seminarios porque productos naturales que se utilizan como insecticida hay hay mucho la bibliografía es enorme en este tema pero nosotros empezamos a hablarlo con profesionales que están en la actividad en el campo y llegamos a la conclusión que lo mejor para trabajar eran los aceites esenciales porque era muy importante los aceites esenciales por la diversidad molecular que ellos tenían y eso fue lo que nosotros más nos atrajo de cualquier forma la bono y de alcalo etcétera también tienen una gran diversidad molecular pero las técnicas extractivas de los aceites son esenciales son más económicas que otras técnicas extractivas de otros productos naturales después otro punto que nos interesó además de la diversidad molecular la facilidad de extracción y estos compuestos se vienen utilizando hace años muchos años por parte del hombre en distintas actividades en esta gráfica podemos ver que el alimento y bebida los aceites esenciales representan el 33 por ciento del mercado como aditivos alimentarios también participan en la medicina no mucho un 8 por ciento en higiene de hogar quien no ha comprado un desodorante de ambiente en base a componentes de aceite natural y luego en lo que se desloza aparte de la medicina que se llamaría el spa y la relajación en esas terapias de relajación o tratamientos fisioterapéuticos un 33 por ciento o sea hay todo una industria hay mejor dicho hay varias industrias alrededor de este producto natural en las proyecciones bueno esto es tomado antes de la pandemia no en la proyección que se hace se ve claramente que hay un crecimiento continuo de la industria de la producción de los aceites esenciales tanto de el aceite producido digamos a partir de plantas como el aceite esencial obtenido como un segundo producto de industrias alimentarias alternativas por ejemplo la industria de los jugos cítricos genera un gran volumen de aceites esenciales que es un commodity que tiene bajo valor agregado pero existe allí y está proveyendo la materia prima que nosotros podríamos utilizar para desarrollar un bioflagicida después si no hay que cultivar bueno hay plantas que son mejores para otras que otras para obtener aceites esenciales pero la industria forestal por ejemplo también nos ofrece un commodity la obtención de maderas a partir de eucaliptus conifera etcétera deja como un residuo al igual que en la naranja una gran cantidad de follaje del cual se pueden extraer aceites esenciales en volúmenes muy grandes algo que con otros productos naturales no es así entonces acá vamos viendo que hay un mercado que ya utiliza el aceite esencial la gente utiliza aceite esenciales hace mucho tiempo por lo tanto todo lo que es ambiente todo lo que es autorizaciones por distintas organizaciones que controlan medicamentos pesticidas etcétera lo toman como productos no tóxicos para mamíferos en general y si alguno de ellos digamos da algún valor de toxicidad generalmente están considerado como no de alto riesgo de riesgo menor se podría encontrar acá en este cuadrito podemos ver la agencia de protección ambiental como lo consideran a los aceites esenciales en el área de la agricultura para el gobierno de estados bien dijimos que hay un mercado dijimos que tiene historia de uso con digamos la medicina popular en los alimentos los aceites esenciales y cuál es el otro punto que hace que los aceites esenciales sean tan importantes para llevar adelante el desarrollo de un bioplagicida que de surgir algo así requeriría grandes volúmenes de material es que están normalizados los productos naturales en general no están normalizados y uno de los problemas que cuando se hacen extractos se requieren normalizaciones por los entes reguladores del área de farmacología farmacia etcétera aún cuando sean de aplicación veterinaria los aceites esenciales están normalizados existen las la internacional organización forestalización la hizo y en argentina tenemos las irán que durante un tiempo se denominaron irán saipa y que luego saipa que era una sociedad de estudio de productos naturales tendió a disminuir y irán reestructuró esas normas irán saipa y se llama irán por ejemplo que ustedes desean vender aceite esencial de peperina al mercado exterior y tendrían que cumplir con la norma 18 606 de irán para vender a un mejor valor o sea que el aceite esencial de peperina está normalizado el tipo argentino si alguien tiene una variedad nueva pues va a tener que inscribirla en irán para que tenga un número y se pueda comercializar con un valor agregado superior porque quien compra bajo las normas irán en el caso particular de argentina sabe que qué composición va a tener ese aceite esencial como mínimo o en qué intervalos se va a mover su composición algo muy importante para definir el momento de hacer una formulación el aceite esencial de tarjetas que compite con el sudafricano también está normalizado bajo la norma 18 622 esto es en argentina pero a nivel internacional también existe por ejemplo la mente explicata el aceite esencial de la mente explicata se vende bajo la norma que está allí anotado entonces mercado uso de tradicional bajo toxicidad a partir de los entes reguladores y normalización todas esas razones nos hicieron pensar que los aceites esenciales dentro de los productos naturales eran aquellos que podían ser trasladados rápidamente desde el laboratorio desde los estudios académicos hacia un estudio directamente de campo y por eso los elegimos pero bueno el uso cada vez más intenso de estos compuestos llegó también a hacer estudios toxicológicos estudios de distintos tipos a distintos niveles de toxicidad piel pulmones porque son volátiles muchos de ellos y bueno se empezaron a ver algunas cosas que no son agradables pero son manejables por ejemplo el mentol el producto principal de la mayoría de las golosinas por ejemplo en volumen es muy grande puede irritar las vías respiratorias o producir irritaciones en la piel incluso puede producir lastimaduras oculares y eso está manifestado a partir de varios estudios por la unión europea y su código correspondiente la pulegona que es un componente del aceite esencial de peperina no encontré los códigos de eeuu pero la planta por ejemplo menta pulegium que es un equivalente a nuestra peperina en cuanto a la composición química de su aceite esencial está sugerida por la FDA que se consuma valores muy bajos porque la pulegona es hepatotóxica bien y tiene algunos efectos sobre el sistema nervioso a su vez por ejemplo el cinnamaldehido un producto que se obtiene de una gran cantidad de plantas aromáticas del Asia rápidamente fue evaluado para ver si podría tener algún nivel de toxicidad y bueno los ensayos muestran que hasta 2 gramos por kilogramos de un mamífero en este caso son ratones no tienen ningún tipo de toxicidad no producen deformaciones ni tumores en realidad funcionaría muy bien sería un producto muy interesante de usar por otro lado el aceite esencial de la aloicia polistachia tiene algunos problemas pero acá viene una cuestión muy interesante así como los aceites esenciales están normalizados hoy las plantas aromáticas también deben cumplir normas y aloicia polistachia tiene dos quimiotipos uno que produce alfatullona que se le considera un problema neurotóxico la alfatullona y el otro tiene carbona que no tiene esos problemas por lo tanto en el mercado de la aloicia polistachia se debe aclarar qué composición de aceite esencial tiene la planta y así sucede con otras plantas muy bien en este aspecto el gobierno de Canadá ha emitido varias no serían directivas que eliminan el uso pero sí recomendaciones al público en general y a los productores en particular sobre que debe estar informado el público consumido sobre las características químicas que tienen las plantas que se consumen como té que en definitiva inhalamos los perfumes los aceites esenciales o parte de ese material es ingerido o sea hay ciertos riesgos no es un material que no genera daño sino no servirían como insecticida vamos bien hasta ahí se escucha se puede ver sí sí julio vamos bien bien el mercado de los productos activos ¿cómo se dividen? bueno a partir de algunos trabajos acá en chiquito yo abajo van a ver uno, dos, tres autores esas son las fuentes de las cuales tomamos la información algunos son trabajos nuestros y otros son trabajos de otros colegas con los que hemos trabajado o simplemente tomamos el dato de violencia el producto de los mercados de los productos vía activos se divide ya se está vendiendo pero guarda cuando hablamos de productos vía activos en general el avance más importante se ha hecho sobre el manejo de plagas de ambientes domiciliarios de todo lo que es hotelería y todo lo que se refiere a esparcimiento como canchas de golf etcétera todos esos lugares requieren la aplicación de controladores de plagas y bueno esas aplicaciones quizás son los controladores de plagas hasta ahora se hacían con productos sintéticos por ejemplo en algunas áreas se aplican herbicidas de origen sintético un 61% representa la venta y los productos naturales apenas un 12% glifosato por cierto ha hecho un boom en la producción de sintéticos con una nueva estrategia después están los productos naturales semisintéticos o sea aquellos que andaba muy bien por ejemplo el 1,8 sinol durante una época resultó un buen herbicida luego se lo mejoró al herbicida y se lo utilizó pasa que bueno en el mundo este del desarrollo de controles de plagas las competencias de los productos activos son muy grandes y este producto semisintético dejó de utilizarse pero bueno representa 28 mil millones de dólares al año aproximadamente el mercado de los herbicidas el mercado de los fungicidas está más o menos en 18 mil millones de dólares y hay una distribución más o menos equitativa hay muchos productos naturales que se están empezando a aplicar sobre todo en lo que se refiere en unidades habitacionales se están probando nuevos productos naturales para el control de hongos y algunos son de origen biotecnológico la mayoría de los productos naturales están incluidos los productos de origen biotecnológico también no no olvide de comentar eso y luego llegamos a los insecticidas donde los productos naturales de semisíntesis o sea aquellos naturales que se le hacen algunos cambios químicos son los que empiezan a ocupar un nicho mayor a partir de la biografía de los productos naturales activos los químicos empiezan a hacer cambios estructurales y mejoran el producto bajando de la toxicidad en algunos casos a los mamíferos y mejorándola respecto a los insectos o sea esto es más o menos eh una proyección del año 2020 ahí lo ven el autor que muestra cómo está el mercado global bueno voy a ir contándole algunas cosas de las que hacemos eh en colaboración con otras personas teratitis capitata es una de las moscas de la fruta también eh hay varias moscas pero bueno esta es la que afecta el oeste argentino es controlada desde Mendoza con el desarrollo de machos estériles etcétera en un trabajo que se hizo utilizando especies de tarjetes para ver si se lo podía fumigar o poner en trampas pero básicamente era para fumigación la especie de tarjetes la mayoría de ellas tienen estas cetonas que están acá abajo se las llaman tarjetonas hidrotarjetonas o simenona o tarjetenona debido a que son nombres de los productos naturales que derivan de la planta la planta es tarjetes los químicos los productos naturales generalmente suelen trasladar el nombre del género de la especie de la planta que obtiene al producto natural que ellos aislan de esta especie tarjeta minuta y tarjeta rupestris presentan estas familias de cetón tarjeta ternifolia es muy parecida al ancillo de nuestra sierra tarjeta filifolia tarjeta oscila tiene varios nombres los taxónomos discuten y cambian por razones totalmente válidas pero bueno eso también nos hace generar nombres nuevos o sinónimes el caso de tarjeta terniflora se caracteriza porque no tiene esta cetona sino que tiene estos fenilpropanoides que tenemos acá que son dos éteres uno es el anetol y el otro su isómero el estragol bueno ya que estamos hablando de dos químicas distintas una vía de los terpenos que del ácido mevalónico la de socisidulosa etcétera y la otra que tiene que ver con la vía del psiquímico o sea dos biosíntesis distintas para un mismo grupo para un mismo género de planta bien otra de las cuestiones interesantes es marcar que los machos son las columnas rojas y las hembras son las columnas amarillas podemos ver una mayor resistencia al efecto insecticida por parte de los machos de esta mosca no así por las hembras que se muestran mucho más sencillo bien la primera cuestión que me gustaría marcar es tanto tarjeta inminuta como rupestre que tienen estas cetonas solo se diferencian en su composición el aceite esencial en la concentración que tienen de la forma trans de estos componentes ambos plantas ambos aceites esenciales contienen todas estas cetonas pero los porcentajes relativos de las formas E de la cetona son más abundantes en tarjeta rupestre que en tarjeta minuta que contiene más la forma Z que tenemos acá en color negro esa pequeña diferencia posiblemente de la ubicación de un doble enlace tal vez desde una imagen gráfica en bidimensional uno no aprecia la disposición de las estructuras en el espacio pero estamos hablando de una estructura que en la forma G que tenemos están de color azul la estructura es todo plano y es como una lanza o sea que es como un eje principal tiene eso es importante para ingresar hasta los tarjet las dianas o los blancos que necesitan ser atacados para generar el efecto de toxicidad la forma trans tiene una forma como digo lineal respecto a la forma Z que son más dobladas son por lo tanto como planos pero como una paleta generaría en alguna en algún paso de introducción hacia lograr llegar a los sitios diana o tarjet del insecto para generar el efecto tóxico genera en un caso una ventaja y en el otro una total desventaja y eso es lo que nosotros vemos en el efecto sobre machos y hembras de seratitis capitata cuando comparamos estos dos aceites esenciales luego lo que se ve también es que los heteros fenilpropanoides que tenemos acá no tienen un efecto tan marcado no son tan marcados como insecticidas la cipermetrina que se usó como control positivo está en el orden de los nanogramos mientras que los demás están en el orden de los microgramos bien lo que pudimos ver cuando se estudia tarjeta esternifolia y el efecto de la anentoria y el estragol se ve lo siguiente esto es un resumen de bibliografía que acá le voy a indicar acá está la bibliografía en este cuadradito de la fuente podemos ver que de los dos isómeros el eanetol resulta ser el más activo las bioactividades sobre el acetilcolinesterasa vista en peo mamífero y vista luego en insectos acá le voy a hacer una aclaración el alzheimer se está tratando de curar a través o llevar un tratamiento a través de la inhibición de las acetilcolinesteras cuando ustedes hagan la búsqueda bibliográfica y ponen terpenos penitropanoides acetes esenciales van a encontrar que la bibliografía es extensa en la evaluación de todos aquellos compuestos naturales inhibidores de acetilcolinesteras el tema es que la mayoría son hechas en mamíferos ya sea en células de mamíferos directamente en eritrocitos en las células de las rayas que es un pez un cierto tipo de los tiburones están hechos en eso y la diferencia entre la acetilcolinesterasa de pez y mamíferos y la de insectos está basada en un par de residuos en donde participan los aminoácidos azufrados hasta la fecha no se sabe bien si ese par de residuos que están en la acetilcolinesterasa de los insectos de todos los insectos con esta diferencia respecto a los mamíferos hace válido los estudios de inhibición de acetilcolinesterasa en mamíferos comparativamente con la del insecto los pocos trabajos que hacen una comparación muestran que la actividad más o menos es la misma digamos los potenciales de los terpenos comparados se mantiene aun cuando trabajemos con acetilcolinesterasa de mamíferos o de insectos solo los valores absolutos cambian siendo generalmente cambian pueden variar de distintas maneras por lo cual se recomienda trabajar directamente con acetilcolinesterasa del insecto que queremos controlar bien en los insectos para aplicar sobre acetilcolinesterasa u otra salvedad es importante ver el estadio del insecto no es lo mismo trabajar con larvas que tienen un sistema de protección externa mucho menor que es lo que podemos tener en un adulto tampoco no es lo mismo trabajar con adultos de dipteros que con adultos de coleópteros los coleópteros tienen los hélitros y estructuras esclerosadas mucho más protegidas que lo que puede ser un diptero como un mosquito o una mosca bien acá hemos llegado entonces que el anetol es uno de los mejores comparativamente con el estragol entre los dos isómeros es el que mejor actividad tiene sobre las acetilcolinesterasa tanto de estos insectos como en los mamíferos se observa el mismo efecto pero lo interesante es de un trabajo que hicimos con gente de la economía de la facultad de nuestra universidad y es ver por primera vez que estos compuestos no solo digamos tiene un efecto de acetilcolinesterasa que cuando veamos porcentaje de inhibición de otros componentes vamos a ver que el 22% no es un valor así extraordinario pero sí que es lo que se ha observado lo que observamos nosotros es que existe un efecto un efecto secundario un poco podríamos decir no específico que es se desarrolla un efecto de estrés oxidativo en el insecto un estrés oxidativo que nosotros medimos a través de la expresión del mal analdehido que fue creciendo de los bienes conjugados que son parámetros que se utilizan en bioquímica para ver el estrés oxidativo de distintos tipos de organismos nosotros vemos que cuando los insectos son colocados bajo una atmósfera de estos fenilpropano y de anetol y estragol el estrés oxidativo crece lo cual indicaría que las enzimas relacionadas con estrés oxidativo ampliarían su actividad aumentaría su actividad o sea tendríamos un efecto de de oxidación como un efecto tóxico bien vamos bien hasta ahí sí sí Julio estamos bien bueno pasamos a la próxima acá tenemos una microfotografía electrónica gentileza del doctor Auseglio estos son trabajos que nosotros llevamos sobre citofilo se le comenté que cuidar el alimento para que llegue el mejor estado al centro de producción o de comercialización es importante porque hace que tengamos que digamos no tengamos la necesidad de ampliar de las áreas de cultivo sino mejorando las zonas el área de conservación en la cadena de almacenamiento distribución porque este grano se sube a un camión el camión recorre distancias bastante grandes puede ser un también puede un vagón de un tren etcétera hasta un contenedor en un barco hasta llegar al sitio de destino y en todo ese periodo las condiciones de anaerobiosis que se pueden conservar para que los insectos no se desarrollen las condiciones de baja actividad de agua para que los hongos no se desarrollen no siempre se cumplen porque eso también tiene un costo económico muy alto entonces se le varia el precio del grano si las condiciones de conservación se hacen muy exigentes por lo cual lo que se busca es controlar durante todo ese trayecto de venta de materia prima hasta la industria o el comercio la presencia de hongos y de insectos sea lo mínimo posible titofilus y sus tres versiones sea maíz oricea y granario son un problema muy grande a nivel global citofilus sea maíz además tiene la particularidad de sus dos de los otros dos hermanos que es el que más vuela tiene una capacidad de dispersión realmente importante bueno nosotros iniciamos algunos trabajos de laboratorio con varias plantas una de ellas es afilocladus que tenemos aquí dos poblaciones de alodicea polistachia una población con un porcentaje altísimo de tuyona la población dos con una proporción casi igual de tuyona carbona la mintostachia verticilata que es nuestra peperina de la región con mentona y pulegona la que te minutos que hablamos recién con la oximenona como podemos ver la peperina es la que mejor mortalidad tiene el citofilus en razón de una concentración de 150 micro litros por litro en un sistema cerrado es la que nos da casi un 90% le siguen las oximenonas lo que nosotros acá vamos a destacar y es que de cuando probamos los compuestos puros vemos que muchos de ellos superan incluso al del aceite esencial que los contiene primero porque el aceite esencial solo contiene una fracción y tiene otros componentes que pueden ser sinergizante o antagonizante eso lo vamos a ver a paso siguiente la pulegona es el más activo seguido por la carbona pero la forma r la forma s tiene menos actividad y la oximenona también tiene una gran actividad insecticida un gran porcentaje de mortalidad y la alfatullona no está dentro de la baja actividad junto con la mentona que es la que acompaña a la pulegona en la peperina bien estamos acá hablando de 50 microlitros por litro de aire entonces tenemos unos buenos fumigantes entonces empezamos a ver algunas características estructurales vemos que las que tienen mejor actividad son cetonas alfabetas insaturadas acá vemos un doble enlace en posición alfabeta respecto al grupo carboamino entonces carbonas hulegonas que tienen doble enlace alfabeta fuera del anillo son todas alfabetas insaturadas en el caso de las oximenonas también tenemos una posición alfabeta insaturada aquí y otra posición alfabeta insaturada acá todas estas cetonas son justo las que tienen mejor actividad bueno el grupo carbonilo en particular las cetonas alfabetas insaturadas tienen la capacidad de pegarse no es cierto tiene una capacidad reactiva muy importante no vamos a entrar a explicar toda la química de la toxicidad pero son las más tóxicas si el doble enlace alfabeto insaturado se encuentra hacia la terminal del anillo se esperaría una un efecto tóxico mayor los aldeídos también pueden ser alfabeto insaturado también llevan un grupo carbonilo pero y lo podemos encontrar en aceites como el citral el famoso aroma que es rico el aroma a limón es por el citral que son aldeídos alfabeto insaturados que son en gerania en general mezclados que cuando están mezclados se lo denomina citral bien las cetonas que no tienen esas alfabetas vemos como la tullona y la mentona tienen una menor actividad lo que vamos a ver en el cuadrito acá al medio es lo siguiente cuando yo tomo la pulegona y el PBO que es un piperinol que se usa en el agro para sinergizar insecticidas el clorpirifos las deltamietrinas el clorpirifo y las deltamietrinas generalmente son desintoxicadas por un complejo enzimático llamado P450 que está presente en todos los insectos y además yo les debo recordar que los insectos tienen simbiontes micro bacterias la bolbachea es un ejemplo y las bolbacheas que forman pseudotejidos en distintas partes del organismo dependiendo del insecto también tienen P450 que ayuda a desintoxicarse al insecto de estas sustancias que le son pernicivas bien el piperinol el goutóxido por sí mismo no hace nada entre comillas ya se está viendo que tiene algunos efectos sobre el sistema nervioso en mamíferos pero bueno las concentraciones para lograr esos efectos perniciosos en mamíferos son muy altas así que está todavía autorizado como un agente sinergizante el PBO ingresa bloquea las P450 y por lo tanto la pulgona no es degradada fíjense que los valores de la pulgona con el sinergizante son superiores a la pulgona sola algo que pasa con las carbonas fíjense en lugar de sinergizar el PBO a estos monosterpenos en realidad lo están antagonizando por qué sucede esto porque en realidad el producto tóxico no es la pulgona sino el producto de la desintoxicación el hecho de desintoxicarse el insecto o las bolbaches que son los indiotes degradando la pulgona al mentofurano que tenemos acá es el mentofurano el que va a trabajar sobre la acetilcolinesterasa intoxicándola y es él el que va a tener el efecto que da los valores de concentración letal de la pulgona más bajo que cuando está sinergizado con un bloqueador de pb de piperonibutosis es decir acá cuando estudiamos insecticidas hay que tener en claro los sitios de acción hay que tener en claro el producto que podemos agregar o no como un sinergizante eso lo vamos a ver más adelante la acción de distintos tipos de sinergizantes conociendo cómo trabaja la sustancia que agregamos en el caso de la pulgona ya vemos no es la pulgona sino es el mentofurano su producto de desintoxicación cuando nosotros vimos los productos de desintoxicación de la carbona encontramos con que el grupo carbonilo se había transformado en un grupo alcohol hidroxilo que no tenía mucha actividad nos damos la atención eso y hasta el momento no sabemos por qué el bloqueo de la carbona con pb o se transforma en antagónico porque los productos de biotransformación de la carbona por el insecto por las bacterias que conviven con él como agentes de desintoxicación dan productos realmente menos tóxicos no sabemos qué es lo que está pasando allí y no encontramos que nadie haya visto nada en ese tema pero bueno en la pulgona hay mucha biografía que valida nuestros resultados otra cosa interesante es la siguiente nosotros tomamos el insecto se hizo una molienda del insecto se le aplicaron los distintos terpenes en una concentración de 5 milimolar para ver la inhibición del acetil con el esterasa entre otras esterasa a través de las técnicas colorinéticas y vemos los siguientes valores vemos por ejemplo que la S-carbona es mejor inhibidor que la R pero la S-carbona no es mejor insecticida que la R después vemos lo que se podía esperar que la tullona es mal inhibidor del acetil con esterasa es un mal insecticida la mentona es un mal insecticida pero tiene una capacidad de inhibir el acetil con esterasa equivalente a la Pulegona que está dentro de los buenos y después vemos que la S-menona es un buen insecticida no inhibe el acetil con el esterasa es claro que los terpenos actúan en diferentes sitios de acción la acetil con esterasa es el que más nos interesa porque cuando uno va al campo y habla con el productor al productor no interesa el 90% de eficiencia el productor quiere 100% de eficiencia no quiere llegar al campo y ver que todavía hay gorgojos en el maíz que almacenó vivo estos son valores que se utilizan desde un punto de vista académico para ir racionalizando la elaboración de un bio insecticida o de una formulación que definitivamente sea un bio insecticida en este contexto entonces la O-simenona tiene otros sitios de acción ya no es el acetil con esterasa puede ser el GABA puede ser el receptor glutámico o puede ser en específica como sucedía con las oxidaciones que generan el anetol y el chavicote o el trago entonces no todo es función del acetil con esterasa nuestro interés en el acetil con esterasa es para tener un producto de respuesta rápida y total el GABA o el glutámico las respuestas generalmente suelen ser más lentas no siempre no siempre bien todo bien hasta ahora si Julio si bueno planococcus ficus es un trabajo que hemos estamos desarrollando con varios eh gente que cultiva que tiene viñedos en la provincia de Córdoba que ahora se ha puesto de moda el cultivo de uvas para la obtención de vinos no solo está colonia caroja hay cultivos menores en la zona de Chile por ejemplo hay una bodega importante eh importante son cultivos comparativamente con Mendoza y San Juan son muy pequeños pero bueno así empezó la rioja así empezó salta y así empezó río negro y neuquén y hoy tenemos zonas productoras de vino distinto de la tradicional región del cuyo bueno los cultivos de la uva tienen varias plagas pero una de ellas es una cochinilla planococcus ficus o planococcus citri son los nombres que se utilizan esta cochinilla es movilizada por hormigas asociadas a ella existe un macho existe un macho alado y existe un problema grave la cochinilla con una gran capacidad de cera externa una vez que se fijan y eso es una barrera para el ingreso de los pesticidas esto ha llevado a la aplicación cada vez más intensa de distintos plagicidas sintéticos con la consiguiente resistencia de eh la cochinilla bueno si la cochinilla tiene lípidos los aceites esenciales son lipofílicos así que podríamos probar de usarlos y una aplicación directa una vez que se aplica sobre la cochinilla acá tenemos otro problema mientras los los insectos de granos uno la aplica y después ve germinación para ver que no sea fitotóxico cuando uno hace la aplicación sobre una planta verde las estructuras de resistencia de una hoja son mucho menores que la que puede tener un grano de maíz de trigo arroz etcétera por lo cual se deben hacer evaluaciones de la fitotoxicidad para hablar de una situación que está bien orientada a la búsqueda de un bioplegicida bueno acá volvemos a nuestro líder que es la sed esencial de la peperina y de eucaliptus en el eucaliptus tenemos el 1,8 ciniol es un buen insecticida para el control de muchos tipos de plagas tanto plagas que afectan la salud como el acro y en la peperina tenemos la pulegona en este caso hicimos la prueba directamente viniendo el acetico en este grasa también de de la cochinilla planococcus y vemos que bueno si la pulegona tiene una muy buena actividad el mentofurano puesto puro no tiene buena actividad con la pulegona pasa que ahora el mentofurano es el principio activo o xenobiótico que ingresa al insecto y es él el que va a ser desintoxicado él no es el producto de la desintoxicación sino que él es desintoxicado y bueno todavía no conocemos lo que produce el mentofurano como producto de desintoxicación después vimos la mentona que ya lo vimos anterior tiene un efecto similar acá abajo el 1,4 ciniol también es bajo y el 1,4 ciniol que es un isómero prácticamente no tiene actividad esto vuelvo a insistir ya vimos que la estereoquímica es un factor muy importante al momento de desarrollar un bioinsecticido porque en el caso anterior vimos muchas cetonas con todas cetonas pero no todas son activas por igual y fuimos describiendo algunas características que hacen que empecemos a elegir algunas cetonas y a otras directamente las excluimos porque sabemos que no van a tener actividad acá lo volvemos a repetir en otro insecto donde la estructura es distinta el ambiente es distinto y vemos que esa característica todavía se mantiene acá abajo podemos hacer algunas comparaciones de los porcentajes de inhibición de las cetilconiesterasas del mentofurano la mentona puligona acá lo tenemos el porcentaje de inhibición de la mentona en citofilo oricea y de la mentona en tribolio para que vayamos viendo que es importante si vamos a sacar un bioinsecticida más allá que cada insecto tiene características propias tratar en la medida posible que sea lo más amplio de mayor amplio espectro hablando de insecto que se va a aplicar una cosa importante de la mentona que a pesar de que da baja actividad de insecticida es que afecta mucho todo lo que son sistemas enzimáticos relacionados con las oxidaciones como habíamos visto anteriormente aunque su actividad de insecticida es baja generamos un estrés oxidativo lo que se representa por la actividad de la SOD ¿no es cierto? la superóxido de mutasa las catalasas o incrementa o disminuye mucho respecto a los valores normal la aglutación puede ser tanto de forma reductasa o oxidasa se ven afectadas estos son los porcentajes ya sea de incremento o de inactivación respecto al control lo que se expresa ahí en la tabla lo cual nos vuelve a revalidar el efecto de que algunos monoterpenos no tienen digamos solo una acción específica sobre aceticonesterasa bueno la mentona no tiene en particular pero a su vez además genera un estrés oxidativo lo cual ayuda a debilitar la actividad del insecto y después lo podemos usar todo esto a favor de generar formulación trabajando con los criaderos de pollo de la zona de entre ríos esto surge por medio de un convenio con una cintrícola de la zona de entre ríos y después de un convenio internacional lo encontramos con el fitobio diaperinus el fitobio diaperinus es un escarabajo es todo un problema en las zonas en las áreas de cría intensiva de aves o en las áreas de ponedoras este insecto que es de origen africano y se acomodó muy bien a las áreas de cultivo de aves perdón a las áreas de cría de aves y sus larvas se instalan en el suelo hacen un hueco se instalan allí pueden romper la madera pueden romper los plásticos o sea que además de producir estrés en las aves lo cual hace que la relación comida desarrollo del ave sea negativo no hay una transformación del alimento en el ave del 100% nunca lo hay pero digamos el estrés disminuye más todavía esos porcentajes de transformación de alimento en carne o en postura de huevo por el estrés que generan estos insectos sobre todo en el estadio larval que no solo comen el alimento que está allí sino que a su vez muerden las patas de las aves que se están criando y al movilizarse en ese ambiente que generalmente no es muy limpio porque suele haber mucho excremento de aves en el criadero más allá de la higiene que se mantenga este excremento lleva microorganismos que son desplazados y movilizados y dispersados en general por todo el área de cría actualmente cómo se controla eso bueno eso se controla actualmente sacando los nidos y se limpia el piso y después que se limpia el piso se coloca una malla impermeable se deja durante un tiempo eso genera un proceso de fermentación la elevación de la temperatura y la sobrepoblación del microorganismo termina matando las larvas que están en el suelo oculto pero las larvas también se ocultan en las instalaciones del techo y postes esto es muy común que suceda en suelos de tierra donde la mayoría de los criaderos de aves que hemos estado viendo no tiene suelo de hormigón por el costo que lleva a hacer eso además tiene que ser un suelo de hormigón no rústico para que no se acumule mugre lo cual todo eso lleva eleva el costo los nidos que se mantienen de postura 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 o de cría a cría se vuelen a reutilizar se desinfectan pero siempre llevan una cierta carga de insectos de microbios muy bien había que controlar al tritórico por lo cual volvemos a usar aloicia polixtachia la versión que tenía eucalitus porque la zona de entre el río es una zona forestal entonces usábamos los residuos de hoja de eucalitus citro citro cirerencia que es la naranja y usábamos entonces la aceite esencial de la cítrica que era un producto de descarte de un comodity de bajo valor en el mercado igual que las hojas de eucalitus de la zona se producía orégano y de la zona de la República Dominicana habíamos obtenido sicigión aromático una especie que se cultiva en la zona de la República Dominicana con la cual trabajamos acá tenemos los componentes principales de los aceites esenciales el atullón en el eucalipto el limoneno en el citro cinensi la forma R terpinoleno y timón en el orégano que venía y en sicigión aromático tenemos el eucalipto cuando se hizo una aplicación en forma gaseosa como fumigante bueno los mejores fueron aquellos que presentaban tuyona eucaliptus y un poco menos el aceite naranja el de orégano y el sicigión prácticamente no fueron eficientes como fumigante pero si fueron eficientes como por contacto o sea que cuando fumigamos la mortalidad por contacto se incrementaba resultando bueno esto nos dio la idea que podíamos usar una combinación de ambas situaciones o sea lo que no era fumigante lo podemos aplicar como un insecticida un bio insecticida de contacto bien alguna duda más no está bien julio sigamos bueno ya trabajando con con gente de 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 desma que además de producir azúcar producen jugo de jugo de limón y aceite es esencial nos dieron aceite de limón la citrícola tuvimos aceite de naranja y el eucalipus todos estos son productos que generalmente se se pueden pensar que son de descarte son commodities y se venden a granel en grandes volúmenes a precios dólares muy bajos entonces para darle un valor agregado nosotros hicimos un trabajo de campo en realidad lo llevó adelante la doctora Areco y la doctora Zunino eh directamente en aplicaciones en la zona del norte de Salta eh se tomaron la muestra de Esternecus Pingis y Rizomatus Subtil ambos son eh colópteros que afectan eh la planta de soja tienen la particularidad eh son se los llaman los picudos son eh de la familia son tipos curculiónidos que producen daño en el tallo eh al poner la oviposición y cuando viene el viento o cualquier movimiento la planta está debilitada en esa zona se quiebra y se cae entonces bueno fuimos a ver que podemos aportar cuando hicimos el estudio tomando los insectos de campo hicimos algunos en laboratorio que es un método más controlado eh eh lo que encontramos fue que eh el aceite de naranja era más eficiente que el aceite de limón y el aceite de eucalito era realmente muy bueno pero ahí ya estamos con el 1,8 sinión que ya venimos viendo que cumple una muy buena función por supuesto ninguno de los productos naturales supera el crotírico bien pero lo que nos llamó la atención es porque el aceite de limón era menos eficiente que el aceite de naranja cuando ambos aceites tienen arriba del 90% de limoneno entonces en columnas quirales separamos los isómeros si es que existían y encontramos que no que el aceite de limón se caracteriza por tener todo su limoneno como forma S prácticamente es despreciable 0,1 0,3 0,5% de la forma R mientras que el aceite esencial de naranja todo su limoneno es R y miren acá la importancia de las normas si uno va a buscar las normas ISO va a encontrar que para validar un aceite de naranja de exportación tiene que tener el isómero R en una cantidad suficiente para asegurarse de que no se está vendiendo aceite de limón eso depende de las necesidades o de los más que necesidades de los requisitos del comprador pero está certificado algo que es muy importante decir en el momento de hacer o vender el producto certificaciones que validen o garantice al comprador lo que está comprando bien después de eso se hicieron algunos ensayos en colaboración y se vio que por ejemplo el aceite de naranja porque no interesaba el aceite de naranja que no era un calito porque nuestro socio era una citrícola entonces el aceite de naranja lo probamos en colaboración con otros grupos y vemos que en forma fumigante sobre el tribolium que es el gorgojo perdón no es un gorgojo en tribolium que es un colioptero que afecta las harinas y a su vez libera fenoles que se hacen quinonas que dan el color amarillo que son tóxicas se podía eh tenía un efecto interesante del 38 eh su concentración letaria era 38 litros por litro a las 24 horas estaba interesante para controlar al tribolium cayo sobrucho afecta una un otro escarabajo que afecta los porotos en general en república dominicana es todo un problema y entonces vimos que su la fumigación con aceite de naranja podía ser muy interesante y en el caso del citofilus no ya es un poco más resistente no no era tanto cuando se hicieron las pruebas sobre el acetilcone esterasa se vio que el acetilcone esterasa de tribolium y el cayo sobrucho eran más sensibles se inhibían más por el aceite de naranja y también hicieron un trabajo bioquímico un poco más avanzado y también se vio que afectaba las ATPasa de cada uno de los insectos cuando se tomaron ya los compuestos puros en tribolium podemos ver el R era más eficiente que el S y el citofilo se llama y se hicieron pruebas por contacto y gestión que son más difíciles de evaluar y fumigante y en todos los casos vemos que el isómero R es más activo con eso podemos empezar a establecer una nueva característica de las estructuras que buscamos las estructuras que buscamos si son ciclos exenos necesitaríamos que sean ¿no cierto? del tipo R para el grupo que tenemos acá como sustituyente eso ya nos va limitando dentro de los hidrocarburos que tipo de hidrocarburos nosotros estaríamos buscando con bioactividades con un margen de bioactividad por supuesto las bioactividades de los hidrocarburos no van a ser tan significativas como lo de la cetona alfa-beta insaturada ¿todo bien acá? si Julio paso a la otra bien el comité de resistencia a los que estudia la resistencia a los insecticidas define las siguientes palabras lo más importante en la resistencia de los insectos es la reducción a ingresar si el insecticida no ingresa pues el blanco nunca se alcanza o el target como quieran llamarlo la diana no se alcanza y si no se alcanza entonces no hay efecto entonces se tiene que evaluar primero los factores que ayudan a ingresar al insecticida una vez que ingresa ya tenemos otras cuestiones por ejemplo como hablábamos de la pulegona cuáles son los factores que inhiben o retrasan los procesos metabólicos que tienen insectos y sus simbiontes las bacterias en desintoxicarse ese es otro punto y bueno acá hay muchos trabajos de genética genes que se sobreexpresan selección artificial que hace que el insecto resistente tenga un costo por seleccionarse para resistir al insecticida etc en el tercer punto que es muy parecido al anterior es la insensibilidad el blanco puede cambiar de configuración sin perder su bioactividad natural eso hay otra cierta cantidad de trabajos que se desarrollan sobre ese tema y el último es la conducta de resistencia al insecto que evolucionan por selección artificial siendo más lento de esa forma se justifica por parte de los investigadores como que no ingresa rápidamente a la zona donde puede estar insecticida por otro lado otros observan que otros insectos tienen conductas de aceleración ya se mueven mucho más activos sobre todo en las zonas contaminadas y es como que eso evitaría que se contaminaran más entonces estos cuatro puntos vamos a tratar de verlos no vamos a ahondar mucho en el tema que lleva cuando uno quiere desarrollar un bioinsisticido bueno acá hay un pequeño ejemplo y acá tenemos la cutícula en un esquema muy esquemático en donde vemos la epicutícula la procutícula dividida en exocutícula en endocutícula acá tenemos estos círculos estos puntos negros son los canales cortados transversalmente acá tenemos el canal visto de frente la epidermis los eonocitos las células productoras de los lípidos los lípidos de la exocutícula se forman por ruptura de los ácidos grasos la ruptura de los ácidos grasos dan origen al cano todo bien si ahí se escucha un ruido pero pero te escucho bueno se pueden ramificar y después tenemos los cuerpos grasos y las lipoforinas que son estructuras proteicas que ayudan a movilizar estas cuestiones por una cuestión de que no tengo los permisos yo no puedo mostrar mis fotografías electrónicas de los trabajos pero me pueden creer y si no acá tienen las citas bibliográficas en donde por ejemplo los mosquitos resistentes han incrementado la producción de ceras en su cuerpo entre la forma resistente tienen 980 nanogramos por miligramos de mosquitos mientras la forma no resistente alcanza en los mejores casos 760 nanogramos además las ceras no se disponen uniformemente en el insecto hay insectos que son caminadores entonces la mayor concentración de cera o sea de la concentración de cera en toda la cutícula está en las patas otros lo tienen en la zona de de la cabeza eh o en las regiones abdominales y son eh larvas entonces eso por un lado bueno uno puede pensar que la cutícula entonces está solo formada por cera si tengo compuestos lipofílicos se van a incluir en ella bueno el razonamiento por ahí va bien pero la cutícula también tiene lo que podemos ver eh quitina polisacárido este polisacárido se extiende eh como una red formando una red entre los lípidos e interaccionando con los lípidos a través de fuerzas de Van der Waals no son fuerzas coexivas muy fuertes pero lo suficiente para estabilizar la estructura que estamos viendo en el exocereo cuál es la importancia de la quitina además de ser estructural la quitina tiene la particularidad de reaccionar con residuos de eh proteínas de aminoácidos de proteínas que también son por la lipop por las lipoporfirinas que recién mencioné son incluidas en la cutícula y los aminoácidos de tipo de la fenilalanina o la tirosina tienen la capacidad de reaccionar con esos residuos de los glúcidos de la quitina y formar uniones eso hace que los lípidos actúen como la matriz semisólida que contiene la quitina en muchos casos yo estoy generalizando cada insecto tiene su distribución y su química y luego las proteínas actúan como enlace de esas fibras de quitina quedando una estructura rígida con porosa como una red de poros pequeños a su vez la tirosina tiende a oxidarse y toma color oscuro y eso es muy fácil de observar en las cabezas de las larvas como se están quitinizadas tienden a colores oscuros o en las estructuras de insectos como escarabajo en las cucarachas etcétera en donde esa estructura se toma coloración a veces puede ser oscura marrón o puede tomar colores rojos está todo asociado con los productos de oxidación de estos aminoácidos aromáticos que dan catecoles y quinonas y son esas quinonas las que tienen colores estamos bueno todo eso es lo que debemos superar cuando pensamos que esto era la química de la cutícula nos encontramos que los insectos tienen unos muy buenos amigos yo ya les comenté de la volvacea como agente de detoxicaciones una bacteria y hay otras bacterias que tienden a formar y se transmiten de madre a través de los huevos o a las larvas pero generalmente a través del huevo de la madre de su descendencia esas volvacea o esas bacterias simbiontes que en aquellos casos actúan aportando su P450 para desintoxicar al insecto bueno ahora tenemos otras bacterias simbiontes como candidatus nardonella y sodalis piderantonius que se caracterizan por producir aminoácidos aromáticos en exceso para incrementar frente a una situación tóxica la red de que se forma entre las proteínas y la quitina y los lípidos y disminuir el tamaño de los poros no se olviden que los insectos tienen que mudar y tienen que reconstruir a su vez crecen y tienen que volver a reconstruir o sea que el acústico es un sistema dinámico con la presencia de estos simbiontes los insectos consiguen obtener una mejor calidad de su exoesqueleto bien vamos bien sigo porque esto ya se me fue largo no? si si seguí seguí julio sigamos no me echaron avisen no 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 hay muchos asistentes no estoy yo sola quedé tranquilo bueno eh los primeros trabajos que perciben que hay un problema en la cutícula entre la resistencia es un trabajo del año 61 de Armstrong que es lo que vemos arriba eh en los años 50 los primeros insecticidas fueron el DDT y los gamas hexaclorados etcétera que generaron la maravilla en la producción agropecuaria eliminando una gran cantidad de plagas de importancia agropecuaria salud básicamente el DDT terminó con el problema de eh las enfermedades transmitidas por mosquitos o la mosca del sueño en la zona de África y la India reduciendo a solo un 5% las víctimas de un año para el otro eso si pensamos que las muertes eran cerca de 10 millones de habitantes entre India y África eh era un valor importante por eso se le dio un premio Nobel al que desarrolló el DDT en realidad no hay que desarrolló sino hay que lo transformó en insecticida muy bien con los hexaclorados eh también se logró una maravilla en los años 50 respecto a esto pero resulta que el producto de síntesis era una mezcla de isómeros entonces se dan cuenta que luego de separar isómeros que no es una tarea fácil sobre todo de una sustancia tóxica encontraron con que el que mejor funcionaba era el gamma el isómero gamma entonces cuando hacen un estudio sobre citofilus que siempre es un problema ellos estudiaron los isómeros que quedaban en la cutícula y los isómeros que ingresaban al insecto que en realidad los que llegaban a ingresar eran los que iban a producir la mortalidad el efecto tóxico y vieron que la forma los isómeros alfa y beta no solo no se adherían a la cutícula sino que tampoco ingresaban la forma delta se acumulaba mucho en la cutícula pero no llegaba a ingresar y solo el isómero gamma tenía un equilibrio entre los que se solubilizaban en la cutícula y los que ingresaban esto claramente empezó a mostrar nuevamente a remarcar la importancia de la estereoquímica y la importancia de superar la gran barrera que es la cutícula esto ya más moderno sucedió cuando se estudian las deltametrinas las deltametrinas se siguen utilizando combinadas con el PBO en algunos casos se recomienda con el clortirifo también esto ya está hecho en larvas y se observa que la forma sensible es aquella que deja ingresar la mayor concentración de deltametrina mientras las formas resistentes que se encuentran en China y en Pakistán son aquellas cuya cutícula en la larva se ha modificado de tal manera que no deja ingresar la deltametrina que es el agente insecticida bien y acá entendemos esto pues entonces qué pasa con los acetes esenciales como agentes sinergizantes es decir tal vez los aceites esenciales no todos sirvan como insecticidas propiamente dicho pero podemos reemplazar al piperonin butóxido que tenemos acá dibujado por algunos de nuestros componentes de aceites esenciales o por aceites esenciales directamente en el primer cuadro que vemos acá arriba vemos trogoderma granarium y vemos dos poblaciones que se estudian fíjense la deltametrina la dosis que se deben aplicar para poder tener un efecto de dosis letal sin lugar a duda la población tiene una elevada resistencia esa resistencia en trogoderma está básicamente pido disculpas pero no puedo mostrar la foto porque no consigo las autorizaciones en el espesor de la cutícula es increíble cómo se puede ver ahí pueden ver las fuentes pueden acceder ustedes cómo se puede observar con la microfotografía electrónica o simplemente de común cómo ha crecido el espesor en estos insectos resistentes pero luego se aplican aceites esenciales y vemos que mejora porque el LOC-P o sea la relación octanol-agua que es una forma de medir la capacidad de una sustancia de ser hidrofílica o lipofílica para los aceites esenciales tiende a ser más lipofílica y podemos ver que ha mejorado o sea claramente los aceites esenciales han ingresado que tienen estos aceites esenciales como componente principal el de citratus tiene citral geranial y neral son los dos isómodos fíjense son grupos carbonilos alfabeto insaturado ya habíamos dicho que ese tipo de estructura tiene un nivel de toxicidad importante en el citrus canfora el componente principal es el alcanfor bien cuando hacemos una mezcla 1 1 1 volumen volumen de todo los componentes que tenemos anteriormente podemos ver que la dosis letal 50 mejora sustancialmente este mensaje es de este resultado es los aceites esenciales mejora en el camino para el ingreso de la delta metrina entonces pueden ser un excelente agente sinergizante por otro lado lo que se vea posterior con estos componentes que se los mencioné acá que no es que le quiera llenar de química pero si quiero mostrarles estos componentes claramente tienen efectos sobre la la de hidrogenasa mitocondrial la lactato de hidrogenasa sobre las fenoloxidasas y los hemocitos que son los hemocitos son unas células que funcionan en el en la hemolinfa del insecto relacionada con el sistema inmunitario y los terpenos una vez que ingresan de manera inespecífica afectan a estos hemocitos y entonces el sistema inmunitario decae es como si fuera un efecto como hace el virus del HIV que es afecta el sistema inmunitario bueno hasta el menos esto estaría afectando el sistema inmunitario bajando así las defensas y por lo tanto se eleva la letalidad de estos componentes bien entonces ya tenemos un ejemplo voy a mostrar otro en donde los aceites esenciales son buenos sinergizantes de algunos insecticidas sintéticos yo destaco esto porque no es que hay que reconocer no es que ser ingrato con la síntesis de los insecticidas sintéticos que han dado alimento hasta la fecha a mucha a una gran parte de la población sino a todas entonces si el problema es su alta concentración que contamina el suelo el agua y el aire pues entonces va ajeno su concentración usando sinergizantes yo creo que una de las mejores estrategias es contar con un compuesto de alta eficiencia letal y bajar sus dosis para evitar para corregir los errores que fueron hechos en el pasado por una aplicación descontrolada y digamos y no siguiendo las instrucciones del profesional muchas veces pasa eso al menos por lo menos de lo que yo veo en nuestros campos bien tenemos el piperon y el butóxido pero natural esa nos da una gran diversidad de estructura y dentro de los aceites esenciales tenemos los aceites de las pimientas en este caso piperaduncum en donde tiene moléculas de este tipo el dilapión que no sólo tiene un valor sensorial en la industria de los alimentos sino que tiene una estructura parecida al piperon y el butóxido cuando yo utilizo el aceite esencial de piperaduncum que lo tengo acá sobre las larvas de espodoptera rugiperda puedo ver que tiene una actividad bastante interesante una dosis letal de dos la alfa-cipermetrina para esta larva es de dos bien si yo mezclo la aceite perdón si mezcla la alfa-cipermetrina con la mitad de la dosis letal del aceite esencial miren los valores que obtengo si lo mezclo con el pvo obtengo valores mejores eso es cierto pues ya le comenté que el pvo está siendo revisado entonces nadie nadie por lo menos hasta la fecha va a negar que el piperaduncum no es sea un aceite tóxico porque se usa en la industria de los alimentos ya la gente lo come como un aromatizante ya sea porque ponen las hojas que tienen el aceite o porque lo usan en distintas formas como fragancia de hogar entonces eso salva muchos pasos protocolares para llegar a un principio activo entonces si bien el pvo ya está aprobado digo que está bajo observación es más factible o más comercial vender alfa-cipermetrina sinergizada con un aceite natural que tenemos valores muy interesantes como los que pueden ver en la tabla y porque resultan tan interesantes además de lo que vemos que el núcleo dióxol junto con el benceno es sin lugar a duda el que genera esa toxicidad y genera también digamos la acción sinérgica los químicos que se ponen más curiosos y quieren ver cuáles son los cambios estructurales encuentran que si ponemos grupos éteres acá en estas posiciones o grupos alquilos que no superen cadenas de cuatro seis átomos de carbono las potencias pueden cambiar para un mejor para una mejor bioactividad por eso los productos naturales de semisíntesis van creciendo rápidamente en el mercado pequeños cambios estructurales producen cambios que mejoran la eficiencia también hay los fracasos que nadie muestra eso quede claro bien paso a la próxima estamos bien bien acá en un trabajo que se hizo con colaboración de gente de república dominicana pimenta rácemos rosmarino oficinales se caracterizan por tener mucho sinión y tiene una actividad sobre el citofilo bastante interesante citrocinensis ya no tiene la actividad que habíamos visto antes en otros insectos y tiene el limón y no que habíamos hablado entonces lo que se hizo bueno si sinergizamos compuestos sintéticos porque la mezcla de aceites esenciales no puede sinergizar la actividad ahí existe en ecología un índice que se denomina de shannon el índice de shannon creo que lo usan los ecólogos para medir la diversidad que existe en una determinada región pues bueno cuando nosotros vemos eso empezamos a hacer un relevamiento a través de lo que se llama meta análisis que es realmente un poco complicado y si no tengo ayuda de estadístico no lo sabría explicar bien pero nos da una idea de que cuando la el índice de shannon supera el valor de 3 tenemos una diversidad molecular en el aceite bastante importante cuando está por debajo de eso la diversidad muscular es muy baja y generalmente el aceite esencial responde más como si fuera un compuesto puro que como si fuera una mezcla o una formulación bajo ese criterio nos mezclamos entonces si la pimenta de hacemos se mezclaba con el rosmarinus mejoraba la actividad fíjense que acá mejoraban respecto a esto y si no mezclamos con el clorpirifo para mejor ya sabíamos que teníamos un activo que el clorpirifo no mejoraba había un cierto efecto antagónico si me usábamos pimenta racemosa y citrocinensis la mezcla de los aceites era buena un poco mejor que cada un individual pero no mucho pero si le poníamos un principio activo como el clorpirifo como el clorpirifo la actividad se incrementaba muy mucho de una manera que nos llamó la atención entonces acá la mezcla de los aceites facilitaban muchísimo la actividad de un principio activo que le costaba llegar hasta su tarde y eso es muy importante cuando hicimos la mezcla usando rosmarino fiscinalis y citrocinensis lamentablemente vimos que era antagónico al clorpirifo lo que al principio especulábamos como que mejoraba el ingreso de la cutícula no tendría que haber sido la causa porque rosmarino y pimienta racemosa los principios y la composición era más o menos parecida pero bueno todavía estamos preguntándonos por qué da antagónico esto es importante cuando se hace la formulación en el caso de alfitovius diaperinus la mayoría de los productores aplican una cipermetrina y tienen ya resistencia a la cipermetrina entonces ellos tienen un costo muy caro de comprar la cipermetrina les cuesta muchos dólares el litro que luego diluyen y asperjan y no tienen un resultado proporcional a la inversión que hacen esto es un punto muy importante para un productor uno cuando tiene un salario fijo no se da cuenta de eso pero ellos que viven de la venta de su material y de esa venta de esa ganancia tienen que sacar los costos impositivos más los funcionales la cipermetrina es un valor importante entonces le dijimos bueno mezclémoslas con aceites esenciales que en el mercado local se pueden conseguir y son fáciles de obtener simplemente para usarlos como sinergizantes y fíjense como hemos mejorado usando aceites esenciales de la zona porque Cajete Minuta también que es en la zona de Entre Ríos y el palco, ambrozoide acá en el palco que cambió el nombre antes era que no podía un ambrozoide pero ahora le han cambiado el nombre no me lo recuerdo el nombre nuevo es la planta de palco que es una maleza cuando nosotros dijimos que lo podían sacar de esa maleza no lo podían creer bien, mezclándolo con cipermetrina acá está la dosis 900 microgramos por centímetro cuadrado era la composición de la cual solo el 5% de cipermetrina le ahorramos un costo operativo altísimo al productor le dimos la oportunidad de sacar, de transformar una maleza en un producto bioactivo útil y mantener los rendimientos que son las cuestiones que le preocupan y a su vez no tiene que comprar ciberonibut oxido pescaro ¿Algún otro comentario? No, estamos bien Julio no sé si ahí en la presentación son 34 las de APO me han estado preguntando por privado porque muchos están interesados pero no quieren abandonar la reunión y vayan buscándose un sándwich y va a ser gracioso si quieren yo los espero ok, no, bueno, sigamos sigamos, sigamos las últimas son solo para mostrar los grupos con los que trabajo está bien, está bien yo era para dar respuesta a algunos perfecto algunos curiosos que me preguntaban bien acá tenemos otro problema los pulgones al igual que las cochinillas nos dimos cuenta que la mayoría de lo que resulta aplicable y económico son sistémicos o sea, pero aplicamos la planta ingresa por ahí o por hoja se incluye en el sistema hay sistémicos de totales que suben y bajan por y otros que son parciales tomamos dos ejemplos para este caso de sinergización una es el imida cloprid que tenemos acá que cuando se lo aplica sobre el pulgón que está escrito acá misius persicum tiene una actividad interesante pero miren cuando lo mezclamos con aceite esencial lipia angusticloria y la gente perdón timus vulgaris timus vulgaris se utiliza por tener timol este es fácil incluso hay cultivos de las dos hay cultivos se lo aplican y miren como baja la actividad o sea, mejora la actividad del imida cloprid cuando se lo aplica mezclado sinergizado con estos aceites esenciales cuando tomamos los componentes mayoritarios mejora pero no como el aceite esencial y esto es una aplicación sistémica o sea si más no recuerdo todo este trabajo es de faraones más no recuerdo ellos aplican sobre las hojas del material vegetal para que ingresen no lo hacen por riego sobre el suelo para ingresos por raíz pero cuando usan el espiro tetramat que tenemos acá todo lo hermoso que vimos con el efecto sinergizante en el imida cloprid lo perdemos en este otro insecticida fíjense que todos los efectos son antagónicos yo esto lo sigo marcando en varios ejemplos acá lo interesante que podemos sinergizar insecticidas sistémicos ya lo vimos con cochinillas de aplicación externa lo vimos en gorgojos en granos secos que son más fáciles de que no se intoxiquen mientras que la cochinilla está en una planta viva la semilla también es un organismo vivo pero con mayor nivel de resistencia que una hoja yo acá le mostré cómo lo podemos cómo nosotros vamos formulando distintas estrategias y que no todo es feliz bien si bien en los casos anteriores yo le daba algunos ejemplos de aceite de terpenos solos que eran componentes principales de un aceite esencial en esta parte yo le voy a mostrar monoterpenos solos o fenipropanoides pero ya puros como hay una industria importante de los aceites esencial separar las fracciones tiene un costo económico energético básicamente pero se puede hacer incluso se hace industrialmente para sacar algunos principios activos estos compuestos que tenemos acá tranquilamente podrían utilizarse como sinergizantes pero son muy parecidos con el núcleo de benzeno de dióxol al piperonil butóxido o sea que estos son sinergizantes estos terpenos no son terpenos son fenipropano perdón son excelentes sinergizantes pero que es lo que me interesa acá no es la sinergia sino el tiempo los terpenos son volátiles la mayoría de la gente cree que son muy volátiles fíjense en la presión de vapor que tienen a presión atmosférica y temperatura normal y van a ver que no son tan volátiles lo que sucede es que cuando una sola de esas moléculas pega en nuestro receptor olfativo nos da la sensación de que estamos frente a un bosque de pino y en realidad solo nos pegó una molécula de pinelo o sea nuestro sistema sobredimensiona el efecto aromático a pesar de que no somos micro osmáticos perdón macro osmáticos como las son las ratas que las ratas tienen una diversidad de sensores para el aroma que nosotros envidiamos como los perros o los cerdos nosotros no tenemos tantos sensores pero el poco que nos pega nos da una sensación de sumo placer y relacionamos con imágenes visuales ya que somos principalmente visuales bueno eh pero no son tan volátiles pero se pierden se pierden eh se pierden cuando se aplican muchos de ellos más fácil que otros los más resistentes a quedar en la superficie son aquellos que pueden formar enlaces químicos mejores eh como son alcoholes fenoles y algunos de otros en este trabajo lo que se destaca es que la los dos compuestos de arriba la isoasarona y la asaricina tienen buen efecto como podemos ver en citofilo adulto risoperta dominicana y plodia interpuntela en tercer estadio larga tiene un efecto interesante podemos decir están por debajo de 50 microgramos por mililitro en forma pero la transarona no la transarona como podemos ver no tiene un efecto de ese tipo pero si nosotros aplicáramos una combinación binaria de transasarona con cualquiera de ellos lo que nosotros podemos ver que al cabo de 60 días la transasarona tiene un 100% de mortalidad que significa la transasarona no se vuela se queda pegada a las superficies o a la superficie del insecto puede aplicarse y al cabo de 60 días logramos un 100% de mortalidad o sea yo aplico hoy conmigo y al cabo de 60 días yo encuentro que toda la población de insectos está muerta y eso se logra según las explicaciones de los autores de AMAT es que este doble enlace que tenemos acá que no se observa allá le quita bioactividad pero le da permanencia a la estructura de la transasarona por lo cual es muy interesante para usarlo en el tiempo yo aplico y espero que mi insecticida mi bio insecticida sea tenga un largo tiempo de efectividad no se olviden que muchas de estas moléculas se degradan por acción de la luz acá la estructura aromática es un protector estructural contra la fotooxidación y de esa manera puede permanecer en ambientes abiertos y expuestos a la luz sin degradarse manteniendo su bioactividad eso es un punto importante después vemos que la azaricina y la isoasarona tienen eh distinta capacidad de inhibir la actividad de acetina con esterasa bastante importante están arriba del 70% eh lo cual es muy bueno son para tener en cuenta entonces qué planta buscaría yo las pimientas ya vimos que hay algunas pimientas que no tienen estas moléculas pero hay otras que sí además no siempre la busquen en la hoja hay plantas que tienen los aceites esenciales en las semillas las zanahorias y hay plantas que tienen los aceites esenciales en las raíces porque el insecto que le molesta son los tipos los rillotopo u otros parásitos pueden ser nematodos fito nematodos o sea fitopatógenos etcétera entonces sus bioactividades las concentran en raíces tal es el caso del tajete minuta que gran parte de sus compuestos tóxicos no están solo en las hojas sino en sus raíces terpeno la actividad inhibitoria bueno voy más rápido para ya no interrumpirlo mucho para hacer una síntesis los mejores monoterpenos o fenilpropanoides son del grupo de los benzenos y oxanos porque pueden sinergizar muy bien algunos mejores que otros pero es la estructura benzeno y oxano es la mejor que hay para ser sinergizante para tener un efecto largo prolongado en el tiempo alguna de sus estructuras dentro de los monoterpenos la estructura ceto carbonilo alfa beta sustituido o puede ser aldeído alfa beta insaturado pero la estructura carbonilo alfa beta insaturado es una de las mejores tiene una buena interacción con la acetilcolinesterasa de distintos tipos de insectos sobre todo si la estructura alfa beta si el grupo alfa beta el grupo alqueno que tenemos acá se encuentra más bien terminal que interno por eso es mucho mejor la pulegona que lo tiene acá abajo más expuesto y no lo tiene adentro de las anillas pero bueno es lo que tenemos en la naturaleza los fenoles son buenos insecticidas pero en realidad son mejores antimicrobianos si uno quiere hacer una combinación mixta insectos hongos no hay como timol carvacrol eugenol con esa fórmula productos naturales podemos sinergizar cualquier fungicida sintético y ellos por eso mismo tienen buena actividad si vamos al tema fitotóxico bueno hay que verlo con cuidado la mayoría de los granos son resistentes a las dosis con que se aplican en los silobolsas en los silobolsas experimentales no es cierto son son buenos hay germinación del maíz hay germinación del trigo y de otros cereales incluso cuando se aplica sobre soja también no afecta en las plantas yo ya le dije hay que hacer estudios cada hoja tiene distinto cubierta de lípidos y respuesta al estrés no se olviden que muchos de estos términos se usan como herbicidas o sea que son fitotóxicos bueno entonces todos esos puntos dan valor a un trabajo académico si vamos a hacer aplicación no solamente tenemos que buscar el producto bioactivo sino evaluar las otras cuestiones de los terpenos activos sobre la acetilconesterasa lo único que se conoce hasta ahora así hecho es que se divide en dos grupos aquellos que van a pegarse al sitio activo de la acetilconesterasa entre los que podemos citar el citral con su 2 isómero la pulegona fenchona bla 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 tienen el señor fíjense los más activos actúan sobre el centro de actividad del acetilconesterasa y los no competitivos que son los que se unen a otra parte de la enzima de manera alostérica tenemos la carbona el alcanfor y el limonel fíjense que actúan sobre la acetilconesterasa pero con dos mecanismos diferentes ahora yo puedo mezclar terpenos y sinergizarlos para hacerlo rápido para no demorarlo fíjense esto es la actividad del signo sobre tricoplusia ni no y esta es la del alcanfor muy bien si yo uso en la mezcla eh signo al alcanfor mejoro la actividad y si solo en vez de usar signo alcanfor uso todos los componentes que formaban el aceite esencial sin signo alcanfor tengo un grado de actividad eh más o menos superior a cada uno de los monos terpenos que yo usé individualmente sin embargo la mezcla del signo alcanfor fue lo mejor como es lo que se ve en el tiempo bueno el signo alcanfor acá lo tenemos acá tenemos eh fíjense acá lo que estamos viendo es la cantidad de terpeno que ingresó a la larga fíjense que el signo alcanfor ingresaron poca cantidad a los diez sesenta y ciento ochenta minutos que lo vean pero si yo voy a ver de esta mezcla cuánto signo al ingreso cuando yo aplico esta mezcla puedo ver que a los ciento ya a los sesenta minutos el signo al entró un sesenta por ciento y a los ciento ochenta minutos se sigue manteniendo ese ingreso en cambio si yo aplico de esta mezcla cuánto ingresó del alcanfor pues veo noventa por ciento a los sesenta minutos y luego empieza a bajar a los ciento ochenta minutos eso es lo que sucede pero acá hay una hay otro punto si yo tomo la larva a los sesenta o más próximo a los ciento ochenta minutos y le tomo los volátiles que están respirando ellos yo empiezo a ver los productos de biotransformación eh entonces posiblemente lo que haya sucedido en este punto a los ciento ochenta es que el alcanfor fue empezó a ser degradado en una medida muy importante respecto a cómo lo degrada al signor porque los dos están ingresando no se olviden que es una mezcla esto es ver cuánto hay de signor cuando se puso la mezcla y cuánto hay de alcanfor cuando se puso la mezcla entonces como el alcanfor alcanzó valores mayores de ingreso también es el primero que se va a desintoxicar porque hay mayor cantidad y las P450 lo empiezan a degradar en mayor cantidad cuando uno ve los volátiles que respira la larva encuentra eso producto de la degradación del alcanfor en mayor concentración en la fase volátil que del uno ocho signor acá también hay otro punto que lo vamos a ver acá fíjense ponemos el hidrocarburos para sí menos y ponemos el timón fíjense como el timón empieza a ingresar a transcurrir el tiempo yo también lo puedo ver mirando el interior y buscando el timón o buscando el parasimeno o bien directamente puedo ver los volátiles resulta que cuando quiero ver los volátiles no veo nada que derive del timón del parasimeno se ven algunos productos pero el timón no ¿por qué? porque el timón tiene una forma de desintoxicarse que es distinta a la de los otros monotertén en general los fenoles se detoxifican como glicócido es decir le pegan una azúcar a la molécula la mete en el sistema acoso silema floema y de ahí sí se encargan de descargarlo ¿no cierto? perdón estaba explicando como si fueran plantas herbicidas el insecto glicosida a través de las bacterias y lo mete con las excretas y va a salir como parte de las excretas entonces cuando yo estoy evaluando el efecto de insecticida del timón en un insecto o de un fenol no lo busco en los volátiles lo busco en las heces y lo voy a encontrar como glicócido en cambio los otros volátiles los otros monoterpenos que no son fenólicos como el sinión etcétera si lo puedo buscar en los volátiles porque su mayor desecho no está en las heces sino en la respiración en la respiración bien todo esto es muy interesante respecto a cómo superamos la barrera pero si ustedes se fijan ahí tenemos también gentileza del doctor una microfotografía electrónica de barrio de la superficie de citofilos miren la cantidad de pelos que tienen bueno una forma de aumentar la resistencia no es sólo produciendo un espesor mayor de cutícula sino puede ser por un incremento del número de pelos si aumentamos el número de pelos tomen un cepillo con poco pelo y un cepillo con mucho pelo y agreguen una gota de aceite y van a ver que el que tiene poco pelo la gota de aceite va a llegar al fondo a la base donde están sujetos los pelos mientras que la otra va a demorar es lo que pasa eso hace que las sustancias lleguen a la superficie digamos más fácil cuando hay menos cantidad de sensilia pelo etcétera una forma de aumentar la resistencia es aumentando la cantidad de pelo de esa manera se forman bolsas de aire y las sustancias no llegan al contacto de la cutícula y por lo tanto no hay un efecto tóxico marcado eso es una situación y el otro punto es la dispersión si ustedes toman teflón y le agregan una gota de agua van a ver que la gota de agua queda como muy esférica y ni siquiera llega a mojar el teflón eso es porque el ángulo de humectancia del teflón es muy alto está por arriba de 150 grados eso significa que la la gota cuando cae tiene dos fuerzas una de dispersión que es desparramarse en la superficie y otra fuerza que es la de cohesión que surge de la interacción de las moléculas que la forma puente de hidrógeno van del balde etcétera muy bien si la fuerza de dispersión es muy grande superando la fuerza de cohesión de las moléculas de las moléculas que forman el líquido se va a desparramar fácilmente entonces vamos a tener valores cero y vamos a tener una buena aumentación de la superficie eso es muy importante pues si yo tengo gotas que no mojen la superficie por una cuestión de interacción lipofílica hidrofílica entre la superficie y la gota el compuesto no va a entrar entonces yo tengo que buscar ese equilibrio de la aumentancia o ángulo de contacto que sea el óptimo para que se logre una rápida dispersión en la superficie y así ya empiezan a trabajar otro mecanismo como es la solubilidad en los distintos componentes del acústico estamos de acuerdo si julio por momento me asusto creo que no hay nadie no no si si acá estamos bueno ya lo voy terminando lo hago rápido acá tienen una tabla donde como esto queda grabado lo pueden ver después ya no se lo explico donde pueden ver distintas estructuras de sinergismo tiene el compuesto A con el B es una forma sinergizante buena tenemos varias combinaciones que se han mostrado que hemos hecho nosotros otras le hemos tomado de colegas en este caso es sobre espodoptera esta es sobre la mosca le vuelvo a insistir cada caso es muy particular bueno acá tenemos situaciones antagónicas porcentaje de combinaciones podemos tener hasta de tres compuestos etcétera con distintos valores eso se lo dejo esto es un caso similar sobre simplemente que se hace entre forma sensible a la cibermetrina y el clorpirifos con el timón y para ver si hay cambios enzimáticos desde la sinergia que generaría un monoterpeno fenólico y solo lo que se observa es que la forma resistente tiene una mayor actividad de las enzimas relacionadas con la oxidación con el estrés oxidativo es la que más se muestra de lo que se observa para aquellos que trabajamos con insectos donde su estadio inmaduro se desarrolla en el interior de un grano es un problema muy grave por la resistencia que hay de la larva del huevo de la larva y de la pupa que sucede en una estructura que ya los protege que es el grano propiamente dicho además de su propia estructura esto también es importante para insectos como por ejemplo los trilobium que por eh tribolium que producen eh ponen huevos en las harinas no se ven eh nacen las larvas entonces como podemos eliminar eso eh es la disminuir la oviposición y si nacen esos adultos eh no sean competitivos y sean fácilmente predados o eliminados o no dejen de sentencia bueno es uno de los mejores el 1-8-cineol y el trans-cinamaldehid este es un componente común de los aceites esenciales en Cominon-Siminum que es el Cominon y en el Pipernidrum podemos ver porcentaje de reducción de la cuando ponemos los granos que están limpios le ponemos los aceites esenciales y hay una fuerte reducción de progenia entonces cuando abrimos el paquete no lo encontramos con insectos caminando y produciendo el rechazo por parte del comprador eh bueno acá hay alguna relación con la acetilcolinesterasa acá tenemos timol carbaclor eugenol yo les dije que estos son fenoles son poco volátiles respecto a los hidrocarburos la acetona aldeídos se pegan bien a las superficies en general los análisis sensoriales tienen que estar acompañando estos estudios hasta ahora todo el análisis sensorial da que no hay problema por parte del eh del juez en cuanto al aroma que tiene el material que ha sido impregnado es un problema que tienen los compuestos aromáticos ¿no? a superar bueno vemos una fuerte reducción timol de carbacrol en la puesta de huevos en la emergencia de adultos eso es otro factor importante eh vemos como el aceite esencial puede afectar el AF1 para lectacrantus landulosus acá tenemos otros compuestos intribolium castanium fíjense como las cetonas seguimos probando cetonas eh funcionan muy bien aplicadas en la harina como hay un gran porcentaje de formación de larva y un porcentaje grande de pupa lo que se puede hacer antes de empacarlas para comercializarla en minorista bueno los equiterpenos también se han estudiado mucho menos hay estos grupos son los pocos que se han podido aislar es realmente un tema muy interesante tenemos un crecimiento mayor pero ya como fumigante no son muy interesantes pero sí como eh contacto o eh toxica eh producir intoxicación como parte de la dieta mucho de esto lo hemos mezclado con la dieta de aves reduce si en la acción antimicrobiana se reduce la carga antimicrobiana significa menos antibióticos para las aves menos antibióticos para el consumidor eh la ave los comen no tiene ningún problema al menos que hemos probado y los insectos no lo comen porque tiene una acción repelente o si lo comen no llegan a madurar se hacen más grandes más factiles de ser comidos por las mismas aves que ellos están ocupando esto es para el caso del titobius eh y bueno en tribol también pasa cosas así tienen todos los ejemplos eh la nocatona es uno que se produce eh podemos hacerlo por biotecnología es interesante ya podemos buscar estos compuestos se pueden buscar por biotecnología los microorganismos lo producen y acá vienen las leyes Estados Unidos considera que todo lo que es de origen biotecnológico es natural Europa no dice que no sea natural pero tienen que en el envase figurar que es de origen biotecnológico y el último vamos a la repelencia ya los dejo todo esto es parte de la tesis de la doctora Euseglio podemos ver citofilus sus antenas su boca las distintos tipos de sencilias esto es un corte en esquema las decaéticas que tenemos acá eh se caracterizan sobre todo por sensibilidades mecánicas sienten vibraciones etcétera y no tienen poros son eh termómetros actúan con sistemas térmicos y de presión y de humedad o sea todas las variables físicas ambientales a través de las caéticas que están generalmente en la antena y en el resto del cuerpo están tenemos las bases cónicas que tienen hay dos o tres tipos son múltiples acciones tenemos todos estos puntitos son acciones acá son cinco no más acá son varios fíjense estas rayitas indican los poros por ahí entran los aromas y estas bases cónicas son las que van a responder a nuestros terpenos en los ensayos de eh repelencia etcétera bueno después tenemos sistemas de multiporos multi eh ramificadas escuadmiformes que no se conocen todas sus funciones bueno lo mejor como les dije antes son fenoles eterifenipropanoides epóxidos de sequiterpenos los que mejor andan como repelente lo repelente lo que nosotros necesitamos es impregnar una superficie que el insecto no no tenga acceso a o sea no quiera pisarla acercarse etcétera y bueno ahí vamos viendo que los mejores son todos estos grupos químicos para finalizar y alegría de ustedes para mejorar la estabilidad de los compuestos en el ambiente colaboramos con el grupo de ingeniería química de nuestra facultad eh ellos tienen un equipo de súper crítico es un equipo que eh aumenta la presión para transformar los gases en líquidos por una membrana plástica se ponen los terpenos y después cuando se presiona atmosférica quedan atrapadas en la red del plástico y de esa forma se construyeron silos bolsas que se prueban y andan muy bien fíjense acá cómo duran en el tiempo el otro ejemplo que hicimos un poco más simple tomamos fibras de algodón las fibras de algodón se impregnaron con los terpenos y luego se plastificaron con un poliacetato y eso se aplicó en la base de las vides para el control de la planococcus y bueno se obtuvieron interesantes resultados a 28 días lo cual es bastante importante y sobre todo porque son técnicas muy económicas bueno qué pasa con los acetos en serie en el mercado fíjense cómo ya el mundo desarrolla eh una gran cantidad de aceites esenciales de uso comercial pero vuelvo a insistir presten atención los aceites que están usando tienen normas ISO mmm Bayer tiene su propio controlador mmm y después bueno tenemos varios otros más a dónde se están utilizando bueno en frutales se está usando mucho por el tema de la huerta orgánica en los jardines de los grandes hoteles mmm en las canchas de golf que siempre hay problemas de insectos y tiene un público muy exigente y en los viveros yo no puedo poner un insecticida de tipo clorpirifo en un vivero porque mi cliente lo mato y mis empleados también entonces allí yo puedo usar estas técnicas con estos biopesticidas principalmente de de aceite esenciales entonces yo puedo tener la inclusión del cliente al sector sin riesgo de salud y sobre todo tener operarios trabajando en el área sin problemas de salud allí es donde eh más se está notando el uso sobre todo en los países donde los inviernos son muy largos y la mayor parte de la producción fruto y hortícola es bajo vivero mmm puedo usar recolección a mano más allá de que siempre use guante una seguridad del cliente y periodo de reingreso bueno este es el mercado y acá las empresas como se han dividido base ya compró monsanto en argentina en todo el mundo 50 con fue comprada por china de alemania mantiene su independencia dao agro science y dupont están juntas y tenemos otra esperemos que algún día de argentina salga alguna también bueno fíjense en todos los registros que van sucediendo en el mundo y acá tienen el link si quieren encontrarlo y como en todo esto hay commerce y hay muchos millones de dólares se han generado sistemas de protección de la industria de los bioplagicidas la alianza para la industria de los bioplagicidas no sólo contempla los productos naturales contempla el uso de nematodos virus argentina tiene experiencia en manejo del virus e después e hongos hongos entomopatófilos se clavó el disco rígido y después hay una sesión internacional de fabricantes de biocontrol que son también todos los que usan organismos vivos virus bacterias diabetes etcétera y también están entrando de a poco los de productos naturales que son un poco resistidos pero van entrando siempre y cuando muestren que son productos totalmente naturales en ese entrado de los productos naturales están entrando todos aquellos que desarrollan productos naturales por biotecnología bueno todo esto son los socios con los que trabajamos a lo largo de cuatro años empresas privadas que se arriesgan a invertir universidades públicas la nuestra uruguay etcétera y estas son las víctimas mías que trabajan todo el día y yo me salto de sus resultados bueno muchas gracias a todos bueno bueno muchas gracias julio la verdad que ha sido super super completa la exposición hemos tenido varios bueno algunos me han escrito por privado acá hay algunos otros mensajitos que han agradecido la charla que se han tenido que retirar pero pero bueno entre ellos Ricardo Zapata que te agradece mucho Agustino Ruiz Posse que también debía irse y bueno y algunos otros más se me fue la mano se me fue mucho dos horas pero bueno en realidad te teníamos que haber invitado a dar un curso entonces no era no era tanto para una charla era daba para mucho la verdad bueno no sé si los invito a a los que a los que están si quieren hacer alguna pregunta en este momento después de todo lo que nos ha contado Julio si quieren abrir sus cámaras sus micrófonos hola Julio hola Julio ¿cómo anda? muy bien no yo solamente quería saludarlo y bueno que me pareció extensiva digamos extensa la charla pero muy interesante nosotros estamos yo soy becario de Julio empecé con él así que bueno siempre me encanta ya me sufrió sí sí hubo un montón un montón de Julio aprendí mucho de él muchísimo bueno gracias Mercedes bueno acá acá varios están diciendo que esperen el curso de posgrado Seba querés preguntarlo vos prender la cámara el micrófono hace tu pregunta o estás con problemas de micro si quieres un curso de posgrado no hay problema pero denme el tiempo que lo organice porque lo mejor tenía hacerlo presencial para hacer las técnicas de bioensayo por ejemplo la técnica de repelencia tenemos dos modelos que son uno que es de opción simple atracción repelencia que es lo más básico con lo que se empiece y después tenemos otros con un sistema de gramos que hay la doctora es un niño maneja toda esa técnica y después la doctora es un solito está con verlos que está en tu facultad las dos mías ellas son las que hacen bacterias y hongos tienen todas las técnicas líquidos etcétera fumigantes está perfecto bueno lo organizamos con microbiología de ustedes que está luchini dale bueno sí sí buenísimo hay que darle tiempo y tiempo también a ver si la pandemia se va así lo hacemos tal cual presencial como dije claro sería más útil julio acá me pregunta sebastián que bueno no sé si está con un drama de micrófono pero te traslada su pregunta si consideras que la producción de especies aromáticas puede abastecer ahí está se va a querer preguntar vos hola por ahí leí internet mediática por eso no lo quería hacer habla primero felicitarlo obviamente la acción es muy buena fue muy extensa pero la verdad que es súper interesante que abordó problemáticas muy diversas y por ahí muy locales cómo se resolvieron espero bueno está muy inteligente la forma en la cual se resuelve bueno fue hablada de la obtención hoy yo trabajo en biografía vegetal y la pregunta era de si hay una adecuada producción de aceite de esencia en cantidad sobre todo en calidad porque hay que asegurar definida norma este para poder masificar la producción de estos bioprom si mirá yo te cuento sebastián el tangente durante años se cultivaba en la zona de tras la sierra córdoba san luis de forma silvestre de los campos que quedaban en reposo se cosechaban y ahí cerca hay un establecimiento que estaba trabajando hace muchos puntos y no sé si ellos siguen trabajando tenían todo la capacidad industrial con equipo de vapor y todo ese aceite esencial se exportaba gracias a esa exportación que se hacía a Inglaterra y Estados Unidos Argentina durante un tiempo cotizó el aceite esencial se exportaba y Anna gain Ivy esencial de tarjeta una tarjetaisk Pero bueno, la doctora Ojeda estaba en eso de los cultivos con CBC, había hecho dos tesis, creo la de ella, mejorar variedades de quimiotipos, habíamos trabajado en eso, la ayudamos en la parte clínica. Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no registrar la peperina también en el aceite esencial? Y bueno, allá fuimos y registramos el tipo argentino, ahora creo que hay otro más de la peperina. Bueno, la extensión depende de los recursos, si la soja a la tonelada vale 600 dólares, hay que tener un recurso que dé un valor agregado alto, y todo el mundo lo va a hacer. Yo de eso me doy cuenta porque hasta los años 70 Argentina era exportador de trigo y a partir de los 90 somos exportadores de soja. Una cuestión de números, cuando vos hablás con los productores, bueno, ustedes son agrónomos, ustedes los tienen que incentivar mostrándoles el lado económico. Tiene un costo producir aceite esencial que es la destilación, pero si países como la India, África lo hace, tal vez no necesitemos el tipo de destilación tan costoso. Además, el equipo de destilación tiene un costo inicial, pero después son de acero inoxidable, en general se amortizan con el uso. Después viene el tema de combustibles para producir calor. El mismo material que ya se destiló y que se deja secar al aire, generalmente lo que asiáticos y africanos hacen, colocándolo de vuelta en el horno, que no son nada del otro mundo. Yo no pude mostrar la foto de esos equipos, primero para no hacerlo largo, segundo porque como está grabado, no tengo los permisos. Pero ustedes, si se hace el curso, les puedo llegar a mostrar los links y van a ver que no son equipos costosos. Son grandes, pero no costosos. Y hay un mercado interesante. Hay aceite esencial y que el litro puede estar arriba de los 5 mil dólares. Puedes decir, bueno, ¿cómo se saca? Y bueno, un buen ingeniero aerónomo especializado en aromática va a mejorar la producción, como se mejoró el oleico en el maní, como se mejora el ganado, se mejoran muchas cosas. Entonces, digamos, si ustedes logran variedades de tarjetas de alto rendimiento, variedades de peperina de alto rendimiento de Pulegona, y de ahí sacar la Pulegona para hacer las cosas, que pasa por ahí el mercado. O sea, es estimularlo viendo cómo se mueve. Los biopesticidas se van a comercializar y se están comercializando. Isman, que es un canadiense académico, un investigador muy importante en el área, se jubiló y armó una empresa. Y hoy es una de las empresas que vende bioplegicidas para el hogar. Porque así como vos podés, yo mostré el agro, porque nosotros estamos dedicados al agro, pero por ejemplo hay grupos que trabajé en Buenos Aires, la doctora Pícolo y el doctor Tortosa, que trabajan en control de piojo y mosquitos. Y muchos de los aromatizantes de ambiente son a su vez repelentes de mosquitos. Entonces, ¿cuánto gana ILEA vendiéndote en los procesos a base de aceite esencial? Entonces, si hay que llevar mal a algo, tiene algún contador, economista, un estudio de mercado. No te puedo decir así, pero que hay plata, mucha, seguro. Porque además es la tendencia, la tendencia global. Está bien. ¿Hay María de las Mercedes? ¿Levantaste la mano? Sí. Sí, Julio. Vos hablaste al principio de que usaban los aceites para, digamos, para los silos, digamos, mientras los granos están almacenados. ¿Cómo los aplican ahí? ¿Cómo hacen, digamos, en la bolsa, por gas? ¿Cómo hacen para...? Te cuento. Los primeros trabajos fueron académicos. Una vez que tenemos que eran cápsula de petri, cerrada, todo eso, y nos dábamos cuenta de la limitación del ensayo. Bueno, actualmente lo que se hace es que se toma el silo bolsa, ¿no es cierto? Se compra, en realidad nos regalan los silo bolsa usados, los lavamos, los chequeamos por fibra que no tenga piretroide, clorpirifo, cualquiera de esas cosas. Una vez que está bien limpia la bolsa, hacemos nuestras propias bolsitas y se coloca un papelito de filtro generalmente con el compuesto volátil. Lo que hemos evolucionado ahora es, tomamos las bolsitas y le inyectamos dentro del plástico la bolsita con supercrítico. El tema es que no juntamos el dinero para tener un supercrítico grande, entonces la bolsita que se hace, digamos, el plástico que se impregna es muy chiquitito. Una compañera, la doctora Herrera, estuvo en México y ella aprendió a hacer lo mismo por co-extrucción. Es una técnica que yo no la manejo, ya di un seminario, pero no pude asistir. Es más o menos así, tienen la lámina, ponen el principio activo y después le pasan como un bilaminado. O sea, cuenta con temperatura. Y funciona muy bien porque los mexicanos estaban interesados en estos temas porque ellos tienen problemas en maíz. Entonces era como una bicapa de la cual la del medio era bioactiva y migraba para adentro y para afuera. Para que no migre para afuera le aplicaban un impermeabilizante y entonces migraba solo para adentro. Si querían tener doble acción, lo dejaban migrar para los dos lados. Eso es otro. Y el otro es un plastificante. Nosotros tomamos las pinturas, vemos los volátiles que tienen, pinturas que se usan en la industria. Vos pintás tu casa o la plasticola y hacemos mezclas con distintos sorbentes. Usamos el bodón y bueno, lo aplicamos en las plantas. Para que no se intoxique la planta le ponemos un labinado de aluminio. Bien, bueno, muchas gracias. No, por nada. Bueno, Julio, ahí te envía un abrazo Eduardo Bonavides. Ah, bueno. Bueno, Eduardo, saludos. Bueno, y Mariel, sí, levantaste la mano. Sí, yo levanté la mano porque me tengo que ir, pero no me quiero ir sin decirle, Julio, cuánto le agradezco esta conferencia hermosa, un placer escucharte. Completísima, me encantó. Así que bueno, te dejo agradeciéndote profundamente y también a la Redimac y a Vanina, la organización de este evento tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias por todo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo igualmente. Bueno, chicos, yo me dejo. Bueno, gente, sí. Puedo agradecerte a vos por la invitación. No, no, no. A Agencia de Varia por incluirme en este grupo que es tan lindo el Redimac. Y bueno, puedo seguir colaborando. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y yo les dejo un chivo, una propaganda para esta tarde. O esta tarde, esta semana, se está haciendo la Maratón Verde en la facultad, que justamente la temática es Aromas con Ciencia. Ahí le comparto, no sé si se ve. Sí, lo vi. Bueno, y... No, un poco la... Bueno, eso por... Ah, y por otro lado, el próximo seminario que va a ser en mayo, en donde va a estar hablando el doctor Márchez de la Universidad Tecnológica de Paraná, de Paraná, de Puerto Branco, Brasil, con un tema asociado a la selección y mejoramiento de la especie antimalárica y el emprendedorismo en la startup de fitoterapicos. Y lo que les decía recién, en esta Maratón Verde, bueno, va a haber unas charlas grabadas que se van a estar mostrando entre hoy y el miércoles, supongo, en donde justamente lo traigo a colaboración también porque Jorge Aero, que trabaja en la facultad de Ingeniería en Río Cuarto, trabaja con justamente extracción de esencias con recursos con energía solar y, bueno, ha subido un videíto vinculado a esta técnica, justamente en términos de lo que hablamos recién de técnicas de extracción a gran volumen y, bueno, y reducir costos y demás es que por más que sí, como dice Julio, dinero hay, pero, bueno, por ahí para comenzar a estudiar siempre hace falta. Así que nada, ¿Por qué trabajamos juntos? Ah, mirá, bueno, 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 ahí está, ahí en ese videíto muestra por ahí, bueno, los nuevos prototipos y también el trabajo con la Universidad de San Luis. Así que, bueno, si quieren, en el transcurso entre lunes y miércoles esto va a estar subido en la página de la Facultad de Ciencia Europea de Acuaria y seguramente lo compartiremos en la página de nuestra red, ¿sí? Así que, bueno, era eso, invitarlos a que accedan a, bueno, al que les interese que puede seguir chusmeando acerca de todos estos temas y demás. Bueno, los dejo, chicos. Gracias por todo. Gracias, ¿eh? Sí, sí, ya pagamos, ya pagamos.